Bangera negra la voy a amo, No, người naia la voy a amo, No, pe que mi chimo tengo en la cadera, bangera negra la voy a amo, No, bangera rosa la voy a amo, No, bangera rosa la voy a amo, No, pe que mi chimo yn la riscota, bangera rosa la voy a amo, No, Bandera bianca la buscamos, sí Bandera bianca la buscamos, sí Porque el timón no le ignora Esta bandera bianca la buscamos, sí Porque el timón no le ignora Esta bandera bianca la buscamos, sí Oh, no ¿Va un otro bandera?